La tenemos acá, tenemos la foto, ella tiene un problema de salud, es serio, se está haciendo tratar en Buenos Aires, pero necesita ser tratada en España. Necesita recaudar dinero, mucho dinero, estamos hablando de más de 200.000 euros. Para esta niña que vemos acá, para esta chiquita, para Isabela, a la que en enero le cambió la vida porque recibió un diagnóstico de un tumor cerebral, ella empezó con algunos síntomas, sus papás se preocuparon mucho obviamente, la llevaron al hospital, le hicieron todo tipo de análisis, no se le pasaban los síntomas hasta que una médica decidió hacerle una tomografía. Y ahí es donde cambió todo, cambió su mundo y empezó una lucha para Isabela, la que nos queremos sumar, por eso recibimos a sus papás, a Karina y a Marcelo, para que nos cuenten un poquito más y a ver si dar este caso puede ayudar a llegar un poquito más rápido a juntar el dinero. Seguro, ahí está Karina y Marcelo, les agradecemos a ambos. Bueno, Karina, ¿cómo está Isabela? ¿Cómo está Isabela? ¿Qué es lo que necesitan? Hola, ¿qué tal? Y bueno, Isabela ahora está enfrentando el tratamiento tradicional con quimioterapia y rayos, la que lo tenemos que estar en los arcos y rayos en el naval, todos los días de la semana. Lo que necesita, una vez terminado este tratamiento tradicional, es comenzar un nuevo tratamiento. Esto lo va a definir un estudio que se hizo de metilación tumoral, es algo muy específico, pero en palabras muy simples significa que vamos a saber qué tipo de medula soma tiene, qué tipo de tumor tiene específicamente ella, y es lo que nos hicieron en España y nos prometieron, poder hacer un tratamiento específico para Isabela, no para otra persona. Y lo que van a intentar hacer es desarticular el tumor, desarmar, no sé si es la palabra correcta, porque no soy médica, la cadena de ADN de este tumor, para que no se pueda reproducir más y que esta enfermedad de Isabela desaparezca y no le vuelva a aparecer, que es lo que más queremos a nosotros en la vida, obviamente. Por supuesto. Y Marcelo, ¿qué es lo que necesitan? Nosotros lo que necesitamos es poder llegar a España, poder llegar a la fundación, y bueno, ahí nos están recibiendo, estamos recibiendo el apoyo de muchos vecinos y de muchos que están colaborando con la campaña, para poder hacerle frente a eso, y bueno, una vez que lleguemos al objetivo de un 20% del presupuesto pasado ya por la fundación, estamos en condiciones de poder... El primer objetivo. El primer objetivo, perdón. La fundación San Juan de Barcelona nos pasó un monto aproximadamente de 263.000 euros, y hoy por hoy estamos apuntando el 13%, gracias a la ayuda de todas las personas. Tenemos que seguir avanzando para llegar a esta etapa que dice Marcelo del 20%, para poder que nos manden los pasados, empezar a hacer... Comenzar, claro. Ahí estamos viendo el alias. Estamos viendo el alias en pantalla, para todos aquellos que quieran dar una mano con lo que puedan, con lo que tengan, con lo que... Todo suma, mirá, bolsa.pista.marido es el alias para ayudar a Isabela. Queremos preguntarte por ella. ¿Dónde está ella ahora? ¿Está en el hospital? ¿Está en casa? A ella ya le extirparon parte del tumor, ¿verdad? Sí, una parte muy importante ya fue hecha acá, en la clínica de Los Arcos, con la intervención de los neurocirujanos, los doctores Jaimovic, por el equipo de ellos. Son, bueno, excelentes profesionales, estuvieron al lado desde un principio hasta el día de hoy, seguimos en contacto con ellos todo el tiempo. En la clínica también nos están atendiendo de una forma excelente, personal. La verdad, de Los Arcos y de Naval, que es donde estamos ahora, que es el momento en el que le están haciendo los rayos. Los oncólogos determinaron de que el tratamiento de Isabela tenía que ser quimioterapia y rayos. Y, bueno, para armar toda la logística esta, estamos haciendo la quimioterapia a la madrugada, casi a la hora en la que ustedes están empezando a llegar al canal. Y después de ahí tenemos que venir acá para no dejar pasar un intervalo de más de una hora, para llegar a ser primeros en el equipo de rayos acá en el Naval para poder seguir adelante con el tratamiento. Ahora ya estamos saliendo casi del hospital Naval. Nos quedamos acá para que esto no suceda en la ambulancia. Y, bueno, Isabela está al lado nuestro ahora, está dormida, porque viene de la anestesia del sistema de rayos que le hicieron ahora. Y lo más importante es que se está mejorando día a día. No es que no, estamos súper agradecidos del tratamiento que están haciendo en la Argentina, pero lo que tiene diferente España es que nos ofrecen lo que acá no se puede hacer. Por eso es la desesperación, digamos, de poder ir allá para que Isabela tenga realmente una cura, o lo que nosotros anhelamos realmente. Y que se la merece, ¿no? Ahora, Karina, digamos, específicamente se ataca ese tumor, digamos, ese ADN de ese tumor, y se desaparece del cuerpo de... El hospital de Barcelona se dedica a investigar exactamente cómo destruir la cadena de ADN de estos tumores. ¿Para qué? Para que no vuelvan a salir. Este tipo de tumores, los de los blastomas, son de rápido crecimiento y vuelven a aparecer. Por lo cual ellos, el estudio de ellos del hospital de Barcelona se dedica a eso, son especialistas y líderes en el mundo en ese tipo de investigaciones. Por lo cual, nos súper recomendaron y gracias a todo un amigo pudimos llegar a ellos. No es tan fácil poder acceder al hospital y por eso también estamos totalmente agradecidos por toda la ayuda de todo el mundo que realmente nos conmueve. Karina, primero quiero que le mandes un abrazo cuando se despierte Isabela. ¿Bela le dicen ustedes? Bueno, sí. Quiero volver a repetir, por favor, si podemos poner en el alias para que todos aquellos que puedan donar lo que puedan, es bolsa.pista.marido. Sí, sí. ¿Puedes contarnos un poco de los síntomas que tenía Isabela? Porque uno siempre está atento a los síntomas de los nenes, de los chicos, a ver qué les pasa, qué no les pasa. ¿Cómo empezó todo esto y cómo fue el momento del diagnóstico? A nosotros lo que nos pasó, lo que fue que nos hizo saltar el alerta fue que Isabela espontáneamente tenía gómitos y no entendíamos por qué veníamos de los días estos en que hacía calor en enero y lo relacionamos con eso. Más que nada el sol de la colonia, el exceso de chocolates y esas cosas y de repente tenía gómitos explosivos y se daba vuelta y quería seguir comiendo. Eso nos llamó la atención y fuimos a ver a un gastroenterólogo que a eso llamamos el milagro número uno porque la gastroenteróloga hizo todo lo que tenía que hacer, todo su movimiento de rigor, o sea, hizo todo el protocolo de Isabela y no encontró nada. Y la verdad que dijo en un momento, bueno, vamos a hacerle una tomografía a lo cual yo me quedé y medio como que me negaba porque digo, una tomografía por una nena que tiene problemas de gómitos y eso fue el detonante principal que hizo... En realidad cuando nos dijo la médica, es el último estudio que van a tener que hacer, todos habían dado bien, entonces no sabíamos por dónde venía el tema porque era todo perfecto, el sonido de ojos, el estudio de sangre, la ecografía del estómago, entonces no sabían porque dijo, ¿quiero hacer un estudio más? Bueno, le dijimos, pedimos el turno en el italiano y de vuelta me volví a suspender un turno porque nos pasó lo mismo cuando pedimos la especialista y cuando salió el técnico lamentablemente nos dijo que tenía la greciada en la cabeza. Eso fue... Ahí fue cuando empezó todo, un lunes. Eso fue devastador, que nada, nos cambió la vida, que Bela no sabía, preguntaba, ¿qué tengo en la cabeza? Porque Marcelo preguntó, ¿es un golpe? Le dije, no, no es un golpe. Y Bela se pone a llorar y dice, si no tengo un golpe, ¿qué tengo? Yo soy chiquita, ¿no? No puedo tener nada mal. Mi amor. Bueno, la importancia de dar con buenos médicos, Marcelo. Sí, sí, de buen diagnóstico rápido, ¿no? Sí, totalmente. Ahí tenemos la... La vida de Bela, realmente. Estamos esperando a buscar un poco para ir a buscar a esa... a la gastroenteróloga porque... A agradecerles. Seguro. La verdad que sí. Karina, Marcelo, bueno, ahí estamos poniendo precisamente el alias. Ustedes necesitan fondos. Es por la salud de Isabela y, bueno, lo vamos a apoyar desde acá, ¿eh? Vamos a seguir el caso. Gracias a ambos, ¿eh? Muy bien. Vamos a estar comunicados con ustedes cuando ustedes quieran. Tal vez ahora, mañana o cuando sea, vamos a estar haciéndoles saber cuál es la evolución de Isabela. Muchísimas gracias. Gracias, ¿eh? Para ustedes y para Isabela. Gracias. 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 Gracias.